No sabes qué maravilla. Entonces, tengan o no tengan psoriasis, la asociación ya está abierta a todas las personas y es con psoriasis o Harmony Care. Entonces, Harmony Care lo que también hace es los talleres de las emociones. Eso ya lo complementaste, ¿verdad? Ya empezaste a hacer como una evolución y empezaste a decir, a ver, aquí falta algo. Está el taller de las emociones, está la terapia con imanes, hay un aparato que te hace reflexología y la platicadita. Entonces, la gente se va. Si hay un antes y un después, ¿eh? O sea, si hay una foto antes y una foto después, la mirada es diferente, los ojos brillan. ¿Por qué? Porque vamos cargando muchas cosas que a veces ni nos corresponden. Pero bueno, ahí vamos cargando. Cuando hacemos el ejercicio de liberación, está bien padre porque te libera de todas las cargas emocionales que traigas, de personas, de situaciones. Y entonces, cuando ya terminas con esa, bueno, tu experiencia, ¿verdad? Con ese ejercicio de liberación, dices, ay, mucha gente dice, haz de cuenta que me quitaste bultos de cemento. Sí, porque vamos guardando, cargando, no guardando, cargando cosas que a veces no.